...está armando el ataque blanco, Kroos rápidamente la pone arriba, de cabeza despejando Dos Santos... ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Jámez Rodríguez! Hizo el Cristo del Corcovado en honor a donde vio la gloria en el pasado mundial. ¡Qué golazo de Jámez! Real Madrid 1. Almería 0, misil colombiano. ¡Uf! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Nacho! ¡Qué golazo! ¡Siéntese, Farfán, que se me desmaya! ¡No, no, no! ¡Impresionante el gol de Jámez Rodríguez! ¡Impresionante el gol de Jámez Rodríguez!